3, 4, 5, 6, 7 Modelo de dieta Charly Mi nombre es María José Estrada Contreras Estamos en el porvenir del Corpo Choluteca Estamos muy agradecidos por haberlo celebrado el Día del Niño Es un día muy especial para nosotros Y uno de nuestros padres, la gente muy orgullosa de nosotros y de esta empresa Estoy muy agradecida con Dios y con ellos Juegos, hamburguesas, refrescos, competencias, juguetes y minuta Yo jugué, me dieron comida, reventé piñata Y me dieron confites, me dieron hamburguesas Y estuvo bien bonito hoy ¡Muchas gracias! Quiero agradecer a la empresa Ractur Mini Por este gesto que ha hecho con nuestros niños De nosotros, los empleados de Ractur Muy agradecidos, sinceramente Creo que algo nunca visto acá en nuestro lugar Y por esa razón yo me siento muy contento igual que nuestros hijos Empresas como Ractur Mini necesitamos muchas en Honduras ¡Muchas gracias! Bueno, primero que todo agradecido con Dios Y agradecido con la empresa Ractur Mini Ya que nos ha brindado pues esta oportunidad de traer a nuestros hijos A que se diviertan un rato Pues como lo ven Están divertidos, se sienten tranquilos Y aparte de los juegos pues tenemos como veo Dos trincolines ahí Uno para la gente y otro para los varones Pues a los parques están divirtiendo Y gracias a Dios Y gracias a ellos, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Bombita Para los amigos de las redes sociales Quiero saludar de manera tan especial Mi nombre es Bombita El amigo de todos los niños Saludando a todos los niños de manera tan especial Se les quiere mucho Y hoy la pasamos chéverísimo Ya que con todos los niños se divirtieron Y gracias a esta empresa Ractur Mini Quien nos ha contratado Y me siento feliz para haber disfrutado Con todos los niños Subieron muchos regalos, minutas, algodones, etc Gracias a los encargados de esta empresa Por hacer este enorme gesto con todos los niños Y muchas gracias de parte del payaso Bombita El amigo de todos los niños Se les quiere mucho Muchas bendiciones I love you I know